El documental Hasta los Dientes será nuestro tema principal y platicaremos con su director y productor. Bienvenidos a Cinemanet. Bienvenidos a Cinemanet. Mi estimado Charlie, muy bien, muy contento de estar una vez más aquí en Cinemanet. Un saludo a la gente que nos escucha, la gente de Cinemanet, Urizman, Charlie. Gracias. Y mira, Enrique Uriel, vamos a darle la más cordial bienvenida a los realizadores de un documental imprescindible, de una terrible realidad que vivimos en este país. El documental se llama Hasta los Dientes. Está con nosotros Alberto Arnaut, que es el director de la película. Bienvenido, Alberto. Gracias por venir a nuestro espacio. Gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Y Erick García, productor de la película, también está aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Ericka. Al contrario, ustedes por el tiempo, por este recorrido también, y felicitarlos por el recorrido que están haciendo en medios. Creo que es un… Ahorita nos van a platicar ustedes de qué se trata. Nosotros ya vimos la película, no hablamos con ningún realizador si no hemos visto su trabajo. Pero sí, siempre le pedimos a los realizadores que nos acompañan que le platiquen un poquito al público de qué trata. Este documental que, en la semana de publicación de este episodio, está entrando en una corrida comercial. Ahorita nos platican en qué cines, está en Cineteca Nacional, redes sociales y demás, para que estemos todos vinculados con este proyecto. Sí, mira, hasta los dientes cuenta la historia de Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso, dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey, que fueron brutalmente asesinados por el Ejército en sus instalaciones, en las instalaciones del Tecnológico, por ahí del año 2010. En el Campus Monterrey. En el Campus Monterrey, exacto. Ellos iban saliendo después de estudiar hasta las horas de la noche y se encuentran con un enfrentamiento entre el Ejército y un grupo de presuntos delincuentes pertenecientes al cártel de los Zetas. Y, bueno, ellos salen de las instalaciones y se refugian debajo de un puente que hay afuerita del Tec y cuando quieren regresar al Tec para refugiarse de manera más definitiva una vez que ha pasado la balacera, es ahí que reciben unos primeros balazos por parte del Ejército. Y después, en lugar de reconocer su error, el Ejército decide ejecutarlos y sembrarles armas para hacerlos pasar por sicarios armados hasta los dientes. De ahí el título de la película. De ahí el título de la película, que sí que fue desafortunado. Es que todo y todo, el hecho es lamentable, terrible y desafortunado, pero la forma en la que todas las autoridades involucradas reaccionan, y esto es parte de lo que se presenta con muchísimo detalle, hay que decirlo, y eso se agradece a través de esta película. Nos referimos a las autoridades universitarias, a las autoridades de la ciudad, a las autoridades federales, a las autoridades del Ejército, a las autoridades de la Procuraduría, todos los involucrados, ¿no? Y el viacrucis terrible que tiene que sufrir la familia de cada uno de ellos. Los padres de familia también, pero los demás, los amigos, los familiares, el tío, ¿no? El testimonio del tío es estremebundo cuando lo escuchamos allí en tu trabajo. Sí, así es. Hasta los dientes se puede contar de dos formas. Por un lado, se puede decir simplemente que se trata de dos estudiantes que fueron asesinados por el Ejército, y por otro lado, podemos hablar justamente de esto que mencionas, de dos familias ejemplares en muchos sentidos, que trataban de responder a los estándares más altos que le impone la sociedad, de la religión, de lo moral, etc. Y de repente esta misma sociedad los engaña, los traiciona y los deja solos cuando el Ejército mexicano asesina lo más querido que tenían en esta vida, que eran precisamente sus hijos. Es un evento, pues sí, trágico, que les cambia para siempre la vida, ¿no? Vemos a personas que en algún momento llegaron a votar a los partidos tradicionales, que estaban totalmente cuadrados a las versiones oficiales, que creían lo que les decían en las noticias, y de pronto se encuentran con que todo esto en lo cual pensaban no era cierto, era una gran mentira. Tú conoces a Javier Francisco Arredondo Verdugo, lo llegaste a conocer, Alberto, ¿cómo fue esto? Y también eres del lugar de donde él nació, ¿no? Que es Todos Santos, un lugar precioso, por cierto. Sí, es un estado que además ya ha estado muy golpeado últimamente también. ¿No se dice mucho? No, está fuertísima la violencia en ese estado ahorita, ¿no? Es un estado que además está sufriendo los embates del gran capital turístico, ¿no? Y entonces también está sometido a muchas violaciones a derechos humanos. Recientemente también se ha estado proyectando en festivales la película Patrimonio, que habla de otro caso que sucedió ahí en Todos Santos, Baja California Sur. Así es, yo no soy de Todos Santos, yo nací ya en la Ciudad de México, pero mi papá sí es de Todos Santos, y ahí cuando iba a visitar a mi abuela convivía mucho con Javier Francisco. Pero algo que pasaba mucho cuando iba a Todos Santos, mi abuela tenía una tienda de abarrotes a la entrada del pueblo, y afuera de la tienda, adentro en la entradita, había una banca donde se sentaban las señoras a platicar sobre los chismes del pueblo, ¿no? Se abre las noticias, lo que sea, era como ahí donde uno se enteraba de lo que estaba sucediendo en el pueblo. Y se hablaba mucho de Javier Francisco, incluso cuando él ya no vivía ahí, ¿no? Él se fue muy joven a vivir a Mazatlán, después a Saltillo, y finalmente a Monterrey, entonces realmente eso lo vivió su infancia en Todos Santos, y después ya en la adolescencia se fue a otras ciudades. Entonces se hablaba mucho de él, de los logros escolares, que había ganado tal o cual premio de matemáticas, que había ganado algún concurso de ajedrez, etcétera, que había logrado entrar al TEC de Monterrey, que era además algo impensable para una familia como la de Javier Francisco, ¿no? Una familia de clase media, ¿no? Que no tenía evidentemente los recursos para pagar la matrícula del TEC de Monterrey, pero que gracias a los esfuerzos y gracias a su gran pasión por el estudio, pues había logrado conseguir muy buenas becas que le habían permitido entrar al TEC de Monterrey. Entonces cuando el ejército, bueno, lo asesina y dice que se trataba de sicarios armados hasta los dientes, efectivamente, pues a mí me indignó muchísimo, como a todo el pueblo de Todos Santos, ¿no? Cuando lo matan, bueno, después de varios días que se identifican los cuerpos, lo velan primero en Saltillo y luego se lo llevan a Todos Santos, el pueblo va a recibir los restos de Javier Francisco a las dos de la mañana, porque a esa hora llegaron y hacen una pequeña manifestación al interior del pueblo con los restos de Javier Francisco en brazos, pues exigiendo justicia y exigiendo que se limpie el nombre del que llaman su hijo pródigo, el hijo pródigo que fue asesinado a manos del ejército mexicano. Esta parte que nos estás contando, que no está en la película, que es valiosísima, este vínculo personal que tienes tú con la familia, pues evidentemente te abrió las puertas también para hablar con la otra familia y toda la primera parte de tu película parte justamente de este encuentro con los padres de cada uno de ellos, con una gran atención a su... con una gran sensibilidad hacia ellos, pero también con una gran atención al detalle de todo lo que nos rodea, porque finalmente la transición del tiempo, los relojes, las esperas, los tiempos, las fotografías y ver y conocer, de verdad, porque cuando termina uno de ver hasta los dientes parece que también los conocimos, como aquel primo del que los papás están muy orgullosos porque llevaron... realmente eran... no porque hayan sido víctimas se enaltece su vida, pero realmente eran dos jóvenes de excelencia académica, dos jóvenes preocupados por el estudio, dedicados, que habían ganado estas becas además para poder estar en esta casa de estudios y que inclusive también en la cuestión física, ¿no? Alguno de ellos... Sí, era un gran atleta. Participaba con esta cuestión del atletismo de barra, de la gimnasia, exacto, esa es la palabra. Se nota que yo no hago ningún tipo de ejercicio y no tengo la referencia, pero creo que es muy valioso eso. Después hizo atletismo, pero lo que se muestra en la... En la película. En la película su etapa como gimnasia. Pero desde niño también, ¿no? Desde niñito sí, desde seis años, cinco años. Y todos estos registros que tiene la familia en VHS, las fotografías, pues me parece que es muy valioso y que tan complicado y difícil, tú habiendo conocido a uno de ellos, habiendo conocido a la familia, pero también involucrarte con la familia del otro compañero, de su amigo. Sí, bueno, a nosotros nos interesaba desde el punto de vista de nuestra postura, pues que no solo se viera a Javier y a Jorge como las víctimas, ¿no? Es decir, que no solo se les conociera en su condición de víctimas, sino que se les conociera también en su condición de eso, de atletas, de estudiantes ejemplares, de hijos queridos, adorados, que eran el ejemplo de sus papás, ¿no? En el caso de Jorge... El ejemplo y el orgullo. Claro, y en el caso de Jorge además era el hijo único, en el caso de Javier tenía una hermana, pero claramente los papás pues estaban profundamente orgullosos del hijo que había logrado llegar al tecnológico de Monterrey, etcétera, ¿no? Entonces, sí, y además nos interesaba también que el espectador se identificara profundamente con el dolor de las familias, ¿no? Es decir, si hubiéramos llegado directamente al evento trágico donde son asesinados, muy probablemente no tendría el efecto emocional que tiene en el espectador hasta los dientes, ¿no? Porque si algo sucede con esta película, independientemente si les gusta o no les gusta, es que la gente sale realmente conmovida, sale shockeada, sale con muchos sentimientos acumulados, ¿no? Y es justamente eso lo que buscamos, ir acumulando sentimientos, ¿no? A lo largo de la edición, a lo largo de la película, ir acumulando primero el amor de las familias, el orgullo, tal, luego la desesperación, la búsqueda y después la rabia y el dolor. Y el cuestionarnos, finalmente, cada noticia que vemos, porque desafortunadamente es todos los días en algún lugar, rincón de nuestro país, que hechos de esta naturaleza están sucediendo. Sí, así es, es como sufrir a lo largo de la película, o así lo quisimos hacer, sufrir la transformación que sufrieron sus padres, ¿no? Es decir, personas que no tenían idea de qué estaba sucediendo realmente en la guerra contra el narcotráfico, que no sabían si las víctimas, que se decían víctimas, eran realmente víctimas, o como decían, ellos eran unos malandros, unos malitos, o qué eran, ¿no? Y de repente te encuentras con que, bueno, pues tú te convertiste en una de esas víctimas, ¿no? Y entonces, pues a cambiar de postura, a tratar de explicar, a tratar de encontrar explicaciones en el mundo sobre por qué están sucediendo este tipo de cosas, ¿no? Y entonces sufren una transformación en su forma de ver el mundo. Pero eso no solamente pasó con los papás, pasó también con los estudiantes del Tecnológico de Monterrey, donde tenemos testimonios de estudiantes que desde un primer momento decían, este, bueno, es que eran, en algo han de haber estado metidos, ¿no? O, bueno, es que seguramente eran dealers, o bueno, eran estudiantes, ¡chin! Fue un fuego cruzado, ¿no? Entonces tenían estas, estas verdades que les mostraban las autoridades, y que probablemente muy en el fondo sabían que eran mentiras, pero que uno decide creer, decide creer porque enfrentarse a la realidad es mucho más duro. Aprovechando la presencia también de Erick García, productor de Hasta los Dientes, Erick es un documental que nos presenta un gran material de archivo, ¿no? Nos presenta también entrevistas de una, de un gran valor, ¿no? La verdad, muy difíciles de ver en otro tipo de investigación, hay una en específico que la verdad resulta muy esclarecedora, ¿no? Aterradora también. Aterradora, inclusive nos enseñan imágenes que también dice, bueno, la verdad, ¿y cómo se, cómo se trabaja además una investigación que le llevó muchos, muchos años también, Alberto? ¿Cómo, cómo se aborda esto? Pues yo creo que ahí fue clave, digamos, que el tiempo, ¿no? O sea, cuando empezamos a trabajar el proyecto, a desarrollarlo, a generar las carpetas para las convocatorias y demás, me parece que ese tiempo fue decisivo para empezar a aterrizar una serie de ideas que tenían que ver con la investigación y sobre todo con la base o, digamos, como el eje fundamental de la investigación que en un principio fue el expediente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. A partir de ahí, entramos en un proceso, digamos, ya de realización formal de cuatro años aproximadamente de rodaje en donde, en paralelo, digamos, con el rodaje, pues se fue como recopilando información, testimonios, ¿no? Digamos, como todas estas piezas del rompecabezas que son claves como para entender la sucesión de hechos, ¿no? La responsabilidad de cada uno de los actores y en general tener como un panorama un poco más completo de los acontecimientos de la noche del 19 de marzo. La verdad es que conforme se fue, digamos, concretando este segundo bloque ya muy en colaboración con el editor de la película, con Pedro García, pues eso nos permitió ir y volver a Monterrey en varias ocasiones y darnos cuenta como del material de archivo que hacía falta, testimonios de periodistas, testimonios de autoridades, testimonios de testigos, ¿no? El mismo material de archivo periodístico que da cuenta de algunos de estos acontecimientos desde el punto de vista de los periodistas que llegaron a cubrir el evento y creo que eso fue clave y además ayudó como a madurar mucho el proceso de edición, ¿no? Hubo tiempo, pues, como para regresar a Monterrey y hacer cosas ya muy específicas sobre cada uno de los bloques. Y yo creo que eso es lo que le da mayor homogeneidad y lo vuelve, digamos, como un proyecto un poco más global, un poco más, a pesar de que se hizo por etapas en condiciones muy diferentes de producción, de pronto fue muy independiente al inicio, después tuvimos más recursos, pero eso creo que contribuye en gran medida a lo que se comenta, O sea, lo que se buscaba era generar empatía, generar, digamos, conmoción, ¿no? Que la gente se identificara, que conociera sus historias y bueno, al final creo que esa es en gran medida, digamos, como un poco la explicación, ¿no? De cómo se fue construyendo esta investigación. toda película es un rompecabezas, Eric, finalmente, ¿no? Cualquier ficción documental, pero me parece que esta en particular como a final de cuentas está llevando a cabo una investigación y dentro de esta investigación que están ustedes realizando incluye, a mí me pareció por ejemplo valiosísimo los testimonios de los comunicadores, de los medios de comunicación locales, ¿cuál era su perspectiva? ¿Cuáles eran las guías que tenían de los medios oficiales y recuperar esas imágenes que también tienen ellos, ¿no? Porque lo mismo pueden ustedes recuperar de una peatona o de una señora que iba a comprar aspirinas su imagen del celular hasta lo de lo que tomaron los camarógrafos después de que ya habían desaparecido los supuestos delincuentes cuando se ve esta camioneta que se estaciona arriba del puente donde quedó la camioneta abandonada de los supuestos delincuentes y que arrojan una granada que lo estamos viendo como si fuera es increíble pues tener una escena tan desalentadora y terrible como esa, ¿no? Y que hayan tenido la posibilidad de recuperarla. Yo creo que si pensamos la película como este primer impulso de Alberto de limpiar el nombre de Jorge Javier pues era fundamental tener digamos como esa postura en el documental la postura de los medios oficiales los que se dedicaron a reproducir la versión oficial de que eran sicarios ¿no? De inmediato además de manera muy responsable y arbitraria pero bueno creo que justo apuntando a lo que dices era importante tener eso pero al mismo tiempo ir digamos entrando a cada una de estas piezas con cada uno de estos puntos de vista porque lo que no queríamos que quedara duda digamos era de la responsabilidad de las instituciones llámese el ejército el TEC ¿no? en general los altos mandos es decir los mandos civiles y también a eso dedicamos una parte del documental un breve fragmento de archivo o sea que quede claro digamos la cadena de mando y los diferentes grados de responsabilidad en estos eventos ¿no? y digamos también ahí es importante señalar que no se trataba de un caso aislado se trataba digamos de un caso recurrente ¿no? hay un modo superandi hay una manera sistemática del actuar de las fuerzas armadas y eso nos llevaba pues a una cuestión más amplia ¿no? una cuestión en donde no solamente se señala esto como un caso aislado sino como una política de estado ¿no? que ha arrojado consecuencias que son muy graves para la sociedad ¿no? y que justo lo que buscamos entre otras cosas con el documental es contribuir a esa discusión poner en cuestionamiento esta narrativa oficial esta falsa disyuntiva entre las fuerzas armadas en las calles y el caos que es falsa pues y también invitar a la gente junto con digamos Alberto mencionaba hace un momento a los estudiantes del TEC de Monterrey este despertar político esta llamada a la acción en ese sentido ¿no? creo que por ahí va buena parte de lo que muchos de los que acompañamos el proyecto creemos y pensamos como importante ¿no? importante fundamental Alberto egresas de comunicación social de la UAM ¿no? un saludo a la gran comunidad de la UAM y trabajas como asistente de dirección y editor en documentales sobre derechos humanos dirigidos por un gran nombre que es María del Carmen Lara de Lara cuéntame un poquito cómo qué de tu trabajo de ahí plasmas en este momento con hasta los dientes sí bueno es curioso yo no había estudiado nada de cine no sabía hacer cine había hecho por ahí algunos reportajes documentales había hecho otros videos pero más desde el punto de vista periodístico o antropológico cuando me doy cuenta de la magnitud de este proyecto que es cuando encuentro sobre todo el expediente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos donde viene toda la información sobre lo que sucedió ese día y donde vienen las cámaras de seguridad del tecnológico de Monterrey que son digamos el documento más valioso que tiene la película desde mi punto de vista pues me doy cuenta que tengo que aprender a hacer cine y que tenemos que buscar más recursos y que tiene que ser un proyecto mucho más grande y es entonces que me meto a la maestra en cine documental del CUEC yo antes en ese inter antes de entre que ya había decidido hacer la película y entro al CUEC me pongo a trabajar con Mari Carmen de Lara en varios proyectos para ONGs para ONU Mujeres para JIRE para Católicas por el Derecho a Decidir es decir toda una serie de organizaciones de derechos humanos que tratan sobre todo temas relacionados con derechos humanos derechos sexuales y reproductivos y ahí creo que lo que más aprendí es esta sensibilidad de trabajar con víctimas es decir que tú no puedes lucrar y no puedes ser un mercenario de la vida de las víctimas y sobre todo tienes que cuidar mucho no revictimizarlas es decir son personas que ya han sufrido mucho que ya han pasado por procesos muy cabrones en sus vidas y que tú tienes que estar ahí en todo caso para ayudarlos para ayudarlos a salir de esa situación de victimización para ayudar a resarcir un poco del daño que les hicieron y no puedes llegar ahí y abusar de ellos y sacarle solo la información hacer lo que se ha comenzado a llamar el extractivismo cinematográfico que es llego te exploto te saco toda tu información y luego te abandono y a ver que es importante que lo destaque Alberto sí y eso por eso por eso siempre hemos trabajado con las familias queremos que las familias estén contentas que estén satisfechas con nuestro trabajo y creo que lo hemos logrado las familias nos han estado acompañando nos han estado apapachando durante todo este proceso de exhibición y distribución de la película creo que de esa formación eso es lo que más más rescato algún algún comentario de ellos después de ver la película que te hayan pedido algún cambio que porque al final de cuentas tiene que ver con lo que estás diciendo cómo viviste ese proceso cómo lo vivieron sí fue un proceso mostrarles por primera vez la película sobre todo a una de las familias a la familia de Jorge que curiosamente es la que ahora está acompañando más la película de manera más cercana y más más presente fue un proceso difícil también porque creo que aunque ellos ya conocían más o menos cómo habían sido los hechos creo que hasta los dientes los acomoda y los pone en su dimensión y creo que eso se les hizo demasiado fuerte fue demasiado fuerte para ellos enfrentarse a esta realidad tan tan fuerte que les estábamos mostrando a través de la película entonces su primera reacción fue como de descontrol no sabían cómo reaccionar no sabían no sabían qué decir no sabían qué opinar sobre la película y después cuando hablo con ellos les voy explicando por qué tomé cada una de las decisiones ellos me piden que meta algunas cosas que saque otras y así y empezamos una negociación donde yo les digo mira a ver estas cosas yo las puse por esto con tales motivos y con tal intención y quiero que logre esto y entonces ellas ya más o menos entendían por dónde iba la cosa y aprobaban que se quedaran hubo otras que ellas me propusieron que pusieran en la película otras entrevistas de las amigas de Jorge y Javier que yo no había tenido en un primer corte me piden que las incluya y yo dándole vueltas digo va sí las voy a incluir porque es un testimonio que habla mucho de cómo eran Jorge y Javier en su desenvolvimiento cotidiano es decir no la idea del papá que recuerda a los hijos a través de sus fotografías sino que son las amigas divirtiéndose recordando anécdotas es como que puedes sentir a Jorge y a Javier de manera muy vívida y eso creo que al final fue un plus porque además pues justamente esa amistad que se describe en esa secuencia que nos pidieron los papás que incluyéramos redondean muy bien con lo que es el final de la película el cierre de la película como espectador déjame decirte que sí le doy la razón a los padres con ese testimonio platicar cómo se comportan los concursos que hacían con la computadora los retos el tipo de retos te habla del tipo de gente del tipo de estudiante del tipo de amigo que eran estos jóvenes sobre todo era la impresión de los familiares de que se tenía que poner mucho más énfasis justamente en esto que comentaba al inicio en verlos y en sentirlos en vida saber cómo eran limpiar sus nombres describir realmente cómo eran Jorge y Javier que claro es que parece inverosímil o sea parece que las estoy mintiendo cuando cuando les cuento de cómo eran pero es que en verdad eran personas que son muy ejemplares y me parece que eso queda claro justamente con todo lo que nos dices además el simple hecho de que fueran becados para estas y la diferencia que también es un tema que se trabaja en la película que se comenta de que en este tipo de universidad universidad privada pues no eran hijos de empresarios no eran hijos de políticas no eran hijos de nadie que los pudiera ayudar orientar de otra manera y finalmente la denuncia una de las denuncias de la película es justamente que no ha habido justicia y es lo que exigen los papás o sea a la fecha aunque ahí están los hechos y cómo se fueron cambiando las versiones y además las lamentables declaraciones de la gente de la universidad que me parecen terribles hasta inclusive hasta en el en el evento que les hacen para recordarlos si así es una de las preguntas que nos hacíamos es que si hubieran sido precisamente hijos de empresarios o hijos de alguien poderoso hubiera cambiado la postura del TEC yo ya después de ver los eventos del 19 de septiembre en el TEC de Monterrey donde parece que algunos de los hijos de los estudiantes que murieron ahí también eran hijos de empresarios yo ya no sé si hubiera cambiado en algo capaz no o sea capaz hubieran reaccionado más o menos de la misma forma ya no estoy ya no estoy seguro de que hubiera pasado se refiere Alberto a los hechos del 19 de septiembre del 2017 el temblor y las partes de las instalaciones y puentes que se cayó sí los puentes del tecnológico de Monterrey que se cayeron donde el tecnológico de Monterrey reaccionó de una manera muy similar sí primero porque negó a los papás que sus hijos hubieran fallecido es decir hubo un lapso de 12 horas donde los papás de una de las personas que en ese momento estaban desaparecidas que no las encontraban no tuvieron noticias de sus hijos y resulta que el TEC ya los había encontrado 10 horas antes eso es por lo menos una de las cosas que relata uno de los padres de los estudiantes que fallecieron en esos puentes entonces más o menos se comportaron de una forma similar entonces yo ya no sé qué hubiera pasado pero lo que sí creo es que quizá hubiera llegado más rápido la justicia con tu trabajo Alberto Eric con su trabajo vuelven a poner sobre la mira un caso que lamentablemente en un país donde diariamente ocurren tragedias y una noticia va ocultando a la otra pues ponen el ojo otra vez sobre un caso que parecía que estaba olvidado y es uno de los grandes estandartes que carga el periodismo en nuestro país y también por lo cual es tan difícil ejercerlo el periodismo de investigación en este caso revive en este caso otra vez ¿en qué va este asunto y en qué también ha ayudado a sumar la presencia de hasta los dientes en diversos espacios y afortunadamente en el cine comercial sí pues ha sido muy clara la la idea el imaginario de las familias de que hasta los dientes les ha ayudado mucho por un lado porque ha contribuido a que muchas más personas sepan que Jorge y Javier efectivamente no eran no eran sicarios por otro lado porque parece ser que ha habido más recepción por parte de ciertas autoridades pero además porque hemos logrado que se unan aliados claves a la película hemos recuperado el apoyo de Amnistía Internacional que siempre ha apoyado a la película pero que digo al caso pero que ahora lo hace con mucha más fuerza hemos recuperado el apoyo o hemos más bien obtenido el apoyo de la ONU de la Organización de Naciones Unidas su oficina de derechos humanos aquí en México que también nos ha estado apoyando con mucha fuerza y de una serie de colectivos y organizaciones de derechos humanos que están todas metidas dentro del colectivo que se llama Seguridad Sin Guerra porque hemos de decir que hasta los dientes es solo un caso paradigmático que busca no solo justicia para el caso de Jorge y Javier sino también contribuir a la discusión pública en torno al modelo de seguridad que se debe seguir en la siguiente administración ¿qué es el tema? es el tema que ha perseguido a los últimos dos sexenios y que es el tema principal del próximo ¿no? Sí, así es por eso era para nosotros tan importante que se estrenara en este contexto y por eso agradecemos mucho el apoyo de la distribuidora que es ambulante que nos haya permitido llegar a salas tan rápido ¿no? porque nosotros estrenamos hace cuatro meses justamente en ambulante y ahorita ya estamos a punto de estrenar en salas comerciales nos gustaría Eric que nos platicaras cuáles son estas salas comerciales cuáles son los espacios porque también estará en Cineteca Nacional ¿en dónde puede ver el público la película Hasta los Dientes? Claro, con mucho gusto pues Hasta los Dientes forma parte formó parte todavía de la fiesta del cine mexicano más de 400 salas a lo largo de todo el país y a partir del 14 de septiembre ya empieza su circuito comercial en Ciudad de México Monterrey Guadalajara Morelia Guanajuato y Jalapa en Ciudad de México estará en Cinépolis Diana Cinépolis Universidad Casa del Cine Le Cinéma Eiffal Cinéma Tonalá Cineteca Nacional Monterrey que es otra de las sedes fundamentales para esta película estará justamente en Cinépolis Las Américas Monterrey y Cinépolis Galerías Monterrey la Cineteca de Nuevo León Guadalajara es Centro Magno que es bueno un clásico digamos como del Festival de Guadalajara Guanajuato Cine La Mina y Morelia Cinépolis Plaza Morelia que también es el del Festival en Jalapa estará en Cinépolis Plaza Las Américas Jalapa toda esta información la pueden checar en ambulante.org ahí viene la programación también de la película y en nuestro sitio de Facebook que es hasta los dientes documental ahí vamos actualizando fechas sedes horarios actividades digamos demás acontecimientos de la película notas de prensa entonces le pedimos a la gente pues que se sume que nos apoye que vaya a ver la película que si le gusta la recomiende y además que nos ayude con el tema de la petición porque como decía Alberto esta película viene acompañado de una digamos como de este esfuerzo de esta campaña de incidencia que acompañan todas estas organizaciones y que tiene como uno de sus instrumentos una petición justamente para exigir verdad justicia y reparación para las familias la pueden encontrar en alzatuboz.org diagonal estudiantes justamente es me parece una herramienta importante que acompaña ahora la película y que invitamos a toda la gente a que participe y estamos dejando en el post de este episodio en cinemanet.com.mx todos estos links que nos está mencionando Erick para que ustedes puedan acceder a ellos para que vean la película para que sepan donde verla los horarios y también si gustan acompañar a esta a esta iniciativa si así es que nos apoyen que apoyen a las familias que difunden muy bien pues no sé si tienen algún comentario final Erick Alberto agradecer el espacio y bueno ojalá la gente tenga oportunidad de ver esta película de escribirnos mucha gente nos escribe en muchas partes del país y bueno también decir que próximamente estamos trabajando para que pueda estar en alguna plataforma streaming de momento no hay noticias pero esperamos que muy pronto podamos darles como la nueva la novedad digamos en ese sentido y nosotros con gusto la reproducimos para que la gente esté al pendiente porque si por el medio que sea que haya oportunidad de ver en cualquier lado en cualquier lado de este país y de otros lados la película pero sobre todo en México pues así es uno normalmente siempre dice muchas felicidades por la película en mi caso digo muchas gracias por la película gracias a ustedes un honor haberlos tenido y gracias por compartir por compartir esta historia y este interés y esta iniciativa con todos nosotros y los amigos cinéfilos que nos acompañan pues ahí están los datos del documental hasta los dientes gracias Alberto Arnaut gracias Erick García desde estos micrófonos Enrique Figueroa Anaya y un servidor Carlos del Río les agradecemos que nos hayan acompañado Uriel Valdez en los controles y les recordamos que nosotros les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine cine y más cine esto fue Cinemanet con Carlos del Río Enrique Figueroa María Ramírez Niera Gómez y Roberto Ortiz El cine se ve pero también se escucha Cine y más cine 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 Cine